apreciados compañeros del curso virtual un placer saludarle y en esta oportunidad vamos a mostrarle un pequeño tutorial de cómo utilizar una herramienta como alternativa de la medición de los conocimientos de los estudiantes en las asignaturas de matemáticas hablamos del programa online taxis esta aplicación me permiten elaborar instrumentos para que el estudiante desarrolle de manera virtual y poder entonces automáticamente medir el nivel de conocimiento que tiene en un tema específico como verán esta herramienta consta de muchos idiomas tenemos en la parte inferior los idiomas vamos a seleccionar en esta ocasión el idioma español para trabajarlo y explicarlo podrán observar que tenemos una gama de recursos que se pueden utilizar y que ya han sido elaborados previamente por otros otras personas podemos utilizar por ejemplo aritmética y solamente es utilizarlo y aplicarlo a nuestros estudiantes bien pero entonces en esta ocasión no queremos utilizar algunos de ellos sino crear el propio que en este lugar el estudiante va a colocar el código que arroja el examen que va a elaborar el docente en esta oportunidad vamos a entrar como docentes que serían 12 en la parte superior recordando en la parte inferior entran los estudiantes como estudiante y en la parte superior entrar el maestro como docente hay dos opciones la primera opción es registrar registrarse allí va a hacer a completar un formulario la primera vez que entra a la segunda vez en adelante ya debería entrar entonces con el correo electrónico o el aire y la contraseña creada en el momento que se registró para registrarse entonces vamos a colocar aquí el nombre más abajo el apellido la contraseña que usted va a crear el correo electrónico y aquí se escribe entonces los los caracteres que se visualizan en la parte izquierda se activa allí y por último crear una vez entrado podrán observar que en el panel izquierdo tenemos that quiz el nombre del profesor y seguidamente tenemos dos para crear una clase nueva haciendo la aclaración que lo primero que tenemos que hacer es crear una clase para que posteriormente podamos hacer o elaborar un examen vamos a crear entonces la clase nueva en donde vamos a colocarle un nombre a esa clase en esta ocasión vamos a trabajar con los cuerpos geométricos la extensión de las figuras vamos a entonces a matricular a nuestros estudiantes en este espacio vamos a colocarle los nombres y los apellidos del lado derecho puede hacerse de estudiante por estudiante se puede escribir por ejemplo pedro rodríguez pero de igual manera se puede importar a través de un libro que tengamos un libro de ser que tengamos entonces ya colocados con nuestros estudiantes le vamos a dar clic entonces para ello importar en este lugar entonces vamos a pegar los nombres y apellidos que tengamos entonces en un libro de excel copiamos pegamos y le damos clic a importar automáticamente se va a agregar todos los nombres de los estudiantes a esta clase guardar y ya tenemos entonces guardado los estudiantes y la clase los cuerpos geométricos la extensión de las figuras entonces para ello vamos a elaborar entonces ahora si el examen podemos hacer tenemos varias alternativas para ello entonces con los exámenes comunes que ya han sido elaborados previamente podemos ir tomando cualquiera de ellas tenemos aquí de identificar fracciones si lo podemos configurando cuántas preguntas quiero 10 20 el nivel de dificultad o el nivel prácticamente ahí sería el grado nivel académico de los estudiantes tercer grado dependiéndose de la dificultad que le vamos a la duración que va a tener la prueba para que lo se resuelva lo podemos asignar aquí lo vamos a poner tres minutos el orden cual va a aparecer los reactivos sería entonces al azar o un orden fijo que queremos identificar las fracciones queremos llenar tenemos proporciones en la recta numérica la localización de las fracciones en la recta américa o una mezcla de todos ellos vamos aquí a identificar y tenemos aquí los recíprocos o los decimales como queremos entonces representan las fracciones la queremos ordenar por fracciones o lo queremos ordenar por decimales o ambos una mezcla de los dos vamos a dejarlo como fracciones queremos para renovar es resetear todas las configuraciones que hemos hecho anteriormente le podemos colocar aquí un nombre a este examen lo vamos a dar así ordenar fracciones y asignar bien entonces esto es un examen que hemos configurado pero ya han sido elaborado previamente por por el mismo programa predeterminado aquí tenemos el código que es el que vamos a compartirle a nuestros estudiantes para que entre y puede desarrollar el examen y el mismo que le vamos a enviar a nuestro tutor para que él pueda entrar y hacer las evaluaciones pero como dije anteriormente no es lo que queremos entonces para ello vamos a eliminar este examen porque no queremos utilizar uno que ya se ha elaborado previamente entonces lo que queremos es elaborar el nuestro ya que el entorno de nuestras escuelas son diferentes y por lo tanto tenemos que contextualizar las pruebas para ello entonces vamos abajo donde dice diseño tenemos dos opciones tenemos un nuevo examen con parejas para variar y un nuevo examen con opciones vamos a tomar en esta oportunidad con opciones aquí le vamos a colocar el nombre de la prueba le vamos a asignar cuerpos geométricos recordando que le podemos asignar varias varios exámenes a una misma clase así que le podemos colocar el nombre que deseamos el orden que va a aparecer las interrogantes los los rectivos sería fijo o aleatorios en este caso vamos a ponerle variados que sería entonces área aleatorios queremos que hay haya una igualdad entre mayúscula y minúscula si no queremos eso entonces le marcamos allí y allí marca que no es igual o sea que hay una diferencia entre mayúscula y minúscula la ortografía estricta que se escribe añoro y en vez de anoro que sea igual esto se utiliza más que todo para aquellas computadoras que tienen el teclado de inglés la cual no cuenta con la letra n bien entonces colocamos aquí las preguntas en esta columna en la columna de opción acertada vamos a colocar la respuesta correcta que debe responder el estudiante y la opción b c d e son las otras alternativas que no son las correctas entonces vamos a escribir la primera pregunta sólido de revolución que se genera haciendo girar una superficie semicircular alrededor de su diámetro ese va a ser la primera pregunta o la definición y aquí vamos a colocar el concepto correcto entonces en este caso sería esfera las opciones que no son correctas pues nos colocamos aquí en la pregunta número 2 vamos a hacer una pequeña variación vamos a asignarle entonces en vez de la definición le vamos a asignar una imagen una imagen ahí vamos a colocar una imagen le vamos a asignar esta imagen aceptar y va entonces a aparecer una imagen en vez de una definición o una pregunta qué imagen representa eso que tenemos allí y así sucesivamente podemos ir asignándole las demás preguntas y así sucesivamente podemos ir asignándole las demás preguntas bien de igual manera podemos ir agregándoles más y más y más preguntas si en tal caso necesitamos más espacio para agregar una novena pregunta le damos clic alargar y se muestra otra 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 otro campo para ingresar por ahora por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos con solamente tres preguntas le damos clic a guardar y de esta manera hemos elaborado nuestro nuestro propio examen bien ahora no ha sido asignado todavía a la clase en los cuerpos geométricos simplemente lo hemos elaborado en este momento entonces podemos asignar esta este examen a esa clase y ya tenemos que la clase que se llama los cuerpos geométricos la extensión de las figuras ya tiene un examen elaborado podemos observar el código que vamos a compartir el tipo que son opciones cuántas preguntas tiene tres la duración abierta cuantas cuantos estudiantes han lo han realizado todavía ninguno el nivel de dificultad 1 y la fecha en la cual fue asignado así que podemos ir elaborando exámenes pero no lo asignamos a la clase hasta el momento que sea oportuno para los estudiantes entonces vamos a entrar ahora como estudiantes para ver cómo se desarrolla este examen copiamos entramos y aquí vamos a pegar el el código en este momento estoy entrando como estudiante regresamos un momentito vamos a seleccionar español para que esté todo en español pegamos el código y vamos a iniciar puedo observar que en la parte de superior izquierda tenemos que el examen tiene tres preguntas están en el nivel 1 en el lado derecho todavía no respondió ninguno y hay un reloj que me va a medir el peso del tiempo que llevo que llevo respondiendo aquí en el centro vamos entonces a escoger el nombre del estudiante que en este momento va a desarrollar el examen supongamos que soy julio pérez seleccionamos a julio pérez y automáticamente me muestra la primera pregunta sólido de revolución que se genera haciendo girar una superficie circular alrededor de su diámetro recordamos que habíamos asignado como pregunta correcta la esfera le damos clic ok para avanzar a la siguiente aquí le colocamos elija aquí le colocamos elija que fue una imagen que le asignamos que representa esta imagen supongamos que el estudiante dice que eso es un o no vamos a la siguiente esta imagen representa por decir algo una esfera y le vamos a dar ok bien como le habíamos asignado solamente tres preguntas aquí tenemos entonces el resultado de la evaluación dice que el estudiante sacó un 33% respondió las tres preguntas dejó cero sin cumplir sin responder acertó uno pero se equivocó en dos tuvo un tiempo de 24 segundos y un promedio de 8 segundos entonces en esta oportunidad aquí dice cuáles fueron las equivocados le muestra entonces cuáles son las respuestas correctas ok entonces entramos nuevamente como maestro como facilitador regresamos nuevamente acá vamos entonces a revisar cuáles fueron los resultados de esa prueba entonces para eso vamos a ver notas en ver nota me muestra entonces el el nombre de mis estudiantes me muestra la prueba el nombre del examen y me dice que estudiante respondió respondió la prueba dice que julio pérez lo respondió y obtuvo un promedio de 33% los demás estudiantes aún no han entrado para responder la prueba entonces a medida que los estudiantes van entrando puede entonces se va a ver aquí los resultados de los mismos de igual manera puede se puede ver en forma de gráfica gráfica de barra gráfica de dispersión de todo el grupo de aquí le estoy asignando el examen de igual manera se puede elegir el avance para visualizar el avance de los estudiantes por estudiante aquí tenemos entonces el resultado del del el la primer examen de igual manera se puede crear más más clases se puede crear más clases con otros temas y se puede entonces crear más exámenes en diseño y asignar esos exámenes a diferentes clases bien con apreciados participantes esto ha sido un pequeño tutorial de cómo utilizar esta herramienta que verdaderamente es valiosa en lo que las asignaciones de pruebas de exámenes es online podrán observar que es gratuita no hay que pagar por alguna suscripción alguna licencia y los invito a que tengan la oportunidad de explorarla y utilizarla con sus estudiantes ha sido un placer atenderlo y bendiciones y